¡Ánima! No vaya a ser que penen pues en la casa de los maldini. Dime una cosa, ¿te fijaste si tenía pies? Abuelito, es de carne y hueso, yo la vi claramente, hablé con ella. Bueno, a ver, disculpen sus mercedes. No, no me la recuerde, por favor. ¡Vaya mercedes! Está llorando ahí, ¿qué? Qué dramático este muchacho, ¿eh? Así se pone el ionicito cuando esté enamorado, pues. Bueno, Gilberto Collazo, para servir. ¿Qué se le ofrece, señor? Un vasito de agua nomás, por favor, un vasito de agua. ¿Un vasito de agua nomás? Sí, porque resulta que mi mujercita está apoyada en la pared allá. Parece que se ha acalorado. ¡Cruz, no, tráigala para acá, que se siente acá nomás, pues! Yo le traigo el vasito de agua. Gracias, por la noche. ¿Ves que no pasó nada con Shirley? Esa gente sabe comportarse. ¿Comportarse? ¿No escuchaste el escándalo de anoche? Esos niños ricos se creen los dueños del mundo. Y los son. Así que a mí no me importaría que Shirley conociera a alguno de ellos. ¡Ni habla! Ya tuve suficiente de niños ricos. ¿Por qué lo dices? Ah, no, 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 no. Por nada. Por Nicolás, ¿no? Mira, Luchito, perdóname, pero mi Shirley no tiene por qué pagar los platos rotos por los errores de la queda... Bueno, de la Grace. No fue su culpa. Eso, prefiero no discutirlo. Es para mí, es para mí, es para mí. ¿Esperas a alguien? Eh, sí, sí, no, eh, este, sí, ya, ya, ya vengo, ya vengo. Te dije que no tocó a la puerta. Vamos, vamos, apúrate por el chiquito. ¿Y esto qué es? Seguro que te has subido tu presión, no te preocupes, el calor es bastante fuerte, ¿ah? Sí. Aquí está el agüita. Ahí está el agüita que te está traiendo el caballero. Por favor, toma, chavalita, que te vas a sentirte más mejor. Gracias, señor. Es usted muy amable. Gilbert, tu colla azul va a servirla. Ay, mira, yo qué distraído que soy, que hasta ahora no me he presentado. Yo soy Emiliano Pampañaupa. Y ella es mi esposa, la Chabela. Tanto gusto, señor. No, señora, por favor, quédese ahí sentadita. Gracias. Pampañaupa, dijo. Algo de Sosimo choca Pampañaupa. Claro, me premo es. ¿Seguro? Él es así, bajito y todo chascosito. Sí, con orce al Sosimo. No me diga, ¿son amigos? Bueno, amigos no tanto. Le fui a un cargamento de fruta y nunca me lo pagó. Siempre ha sido bien tramposo, mi primo. ¿Conoce a Bancay? Pero si soy de Chalhuanca, pues. ¿Qué? ¡Chalhuanca! ¡Nuestro paisano! ¡Qué gusto, caramba! ¡Qué gusto, caramba! ¡Ay, caramba, paisano, qué gusto! Sí, señora, por favor. Gracias, gracias. Mire usted, pues, venir a encontrarnos de tan lejos. ¡Ay, lo felicito! Vive usted en uno de los lugares más lindos de Lima. Debe haber leído bien, ¿no? Y esto debe ser bastante caro, ¿no? Bueno, la verdad, la verdad. La familia de mi mujer ya tenía esta casita de tiempo atrás. Nosotros vivíamos en Huamanga. Ya. Pero tuvimos que venirnos por un asunto familiar. Ajá. Nosotros también venimos por un asunto familiar. Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo. ¡Por el paisanaje, saludos! ¡Por el paisanaje, pero dígame, pues, cómo se encuentra Abancay ahora hace tiempo que... Al departamento le ha crecido una barbaridad a Abancay. No te puedes imaginar. El paisano, dígame, ¿a su mujer cuándo la vamos a conocer? Debe ser Polita todavía, ¿no? Yo la agarré de guahuita. Pero sobre todo es una lindísima persona, mi Nelly Cid. Eso es lo que vale, paisano. ¿Cómo eso? Le van a agarrar camote. Apenas la conozcan. Se hace querer bastante mi palomita. Tu palomita, ¿cómo le dice paloma, no? Le voy a invitar un chocolatito. Tierno el paisano. Palomita. Nosotros también hace muchos años que estamos juntos. Sí, bastante tiempo. Desde antes de Cristo estamos juntos. ¡Qué gracioso! Bueno, por favor, me permiten, pues, que les invite cositas. No quieren que quito. Hay una chichita por ahí. Helados. Por favor. No quisiéramos molestarlo más, paisano. ¿Cómo me van a molestar? No todos los días uno se encuentra con sus paisanos. Pues, ¿no? Hay que celebrarlo. Si se trata de... Perdón. Si se trata del paisanaje, que venga el helado, que venga la chelita, que venga el jonque, que venga todo. ¡Solo el moncho, el quesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué hacen estos aquí? ¡Suscríbete al canal!